Bien, en este bloque vamos a hablar un poquito sobre los mitos y verdades en relación a los abortos espontáneos, principalmente sobre qué los produce, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con nuestro primer mito. Este dice, sucedió por exceso de estrés. ¿Qué es cierto hay en esto, mi querida Pamela? ¿Será verdad que se puede producir una pérdida espontánea de un embarazo solo por estrés? Bueno, no exactamente. ¿Qué contribuye? Sí. Porque el factor psicológico-emocional tiene mucho que ver con su entorno social, el de la pareja. Entonces, eso puede conllevar que la persona, que en este caso la mujer, sienta mucha ansiedad y llegue a cometer de pronto ciertas irregularidades en su vida, en su día a día, en su parte laboral, en su parte familiar. El no comer bien, el no dormir bien. El no alimentarse bien, el insomnio, les da mucho insomnio. Entonces, a veces incluso tienden a automedicarse, ingerir medicamentos que de pronto no son los adecuados para lo que debería. Entonces, sí, contribuye muchísimo, es verdad, pero no que sea que el factor... La causa, uno no puede decir, solo porque estás estresada tuviste la pérdida del embarazo. No, la verdad que no, porque anatómicamente, fisiológicamente, para que se dé o avance un embarazo está dado por muchos factores. Exacto. Entonces, no es así, porque imagínese, cada mujer que se embaraza, todas abortadas, con una carga de estrés tremenda. Con el estilo de vida que estamos llevando, todas abortadas. La situación económica, todo. Todos en realidad tenemos un cierto nivel de estrés, ¿verdad? Estrés, claro. Debido a una carga laboral X, etc. Claro, y además es parte del día a día, de la vida. Entonces... Uno no puede echarle la culpa al estrés, digamos, a las pérdidas. Es un factor que contribuye, como dice la doctora, es verdad. De ahí la importancia, por ende, de siempre tener claro que hay que planificar los embarazos y para responsablemente tener un bebé tiene que haber ante cierta preparación por parte de la pareja, ¿verdad? Para de esa manera estar conscientes de que están tomando una decisión responsable y que han, desde el punto de vista de su salud, desde el punto de vista laboral, económico, y bueno, todas estas circunstancias... Familiares. Exacto, familiares que atañen a la situación de un embarazo, estén acorde con la circunstancia que es el tener un bebé, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les parece si revisamos el siguiente mito? Muy bien. Dice... Es un signo de que no seré buena madre. Ah, ya. ¿Qué te parece esto, Consuelo? Es decir, una madre o una señora que ha tenido una pérdida, ¿ya?, piensa después que es un signo de que no será una buena madre el hecho de que pierda a su bebé. Claro, porque es comprensible que ella tenga este miedo o se culpabilice, porque recordemos que uno de los primeros síntomas en aparecer es la culpa. Entonces, después de la culpa vienen los síntomas depresivos. Y dentro de los síntomas depresivos está el cuestionamiento de que todo lo que tú haces... Está mal. Está mal, o todo lo que tú haces es una cuestión negativa. Es porque tú no eres un buen sujeto, un buen individuo, y entonces te tiene que pasar todo malo porque tú no lo mereces. Es como que no lo mereces. Tú no lo mereces. Entonces, pero es parte de ese mismo estado emocional de tristeza que va viendo las cuestiones más difíciles o más trágicas de lo que realmente son. Y yo creo que ahí juega un papel muy importante la pareja, ¿verdad? Claro. Uno tiene que ser comprensivo frente a esta creencia de que a veces cuando tu pareja ha perdido el bebé, dice, bueno, no voy a ser una buena madre. Entonces, uno tiene que entender. Pero el problema ocurre también que a veces la pareja estaba tan ilusionada y se siente también tan triste, tan culpable, que tiene que proyectar eso en su pareja y le dice, tú, tú, tú fuiste. O sea, tú lo perdiste. Y con eso agrava más ese sentimiento de... Y me consta que muchas veces tratan de echarle la culpa a situaciones que no tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad? Dicen, no, es que porque dejaste de tomar tal cosa o tal cosa, o porque subiste mucho las escaleras, o porque levantaste tal cosa. O porque tuviste un antojo y no lo cumpliste. Realmente son, para que sea un aborto, como usted dijo, son varios los factores. Son creencias erróneas. Y claro, y dentro del aspecto psicológico, pues, tiene que haber una confluencia de factores en el momento que se da este embarazo. Lo que sí puedo acotar es que a veces una pérdida conlleva hasta la separación de la pareja. Así es, así es. Por lo tanto... Es tanto el impacto que terminan separando. En relación, entonces, a este mito, es falso, ¿verdad? No es que esto es un indicio de que una persona, porque haya perdido a su bebé, va a ser una mala madre, pero ya tiene una explicación en todo caso. Esta creencia proviene justamente de esa culpabilidad que se siente como producto de la pérdida. Entonces, frente a esto hay que tener, digamos, la comprensión de esta persona y explicarle el tino. Claro, porque a veces la familia también está tan implicada en este dolor que no se percata que lo que puede decir puede ser más doloroso para la otra persona. Porque muchas veces se olvida un factor muy importante, que una mujer al embarazarse sufre un cambio hormonal muy importante. Y a veces es una persona mucho más susceptible que cualquier otra y tiene que tener mucha paciencia. La parte de la comprensión es la paciencia que tienen que tener para poder saber llegar a ella y poder decir las palabras adecuadas o correctas. O sea, no es cuestión de decirle, no, no te preocupes, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a creer? Estás equivocado. Un acompañamiento en ese estado porque realmente está demasiado vulnerable. Muy bien. Tiene que lidiar con varias cosas a la vez. Perfecto. ¿Qué les parece si revisamos nuestro siguiente mito? Mi cuerpo tiene alguna falla o defecto. Es decir, las mujeres que han tenido una pérdida asumen que es porque ella, su cuerpo, tiene alguna falla o defecto. Pamela, ¿será cierto que siempre es así, que es porque hay algún defecto en ellas que no pueden tener su bebé? No, precisamente. Porque sí puede haber algún trastorno anatómico en su organismo, en este caso en su aparato reproductor genital. Pero esto es en pareja, como lo dijimos al principio. Ella puede estar muy bien y resulta que nunca se tomó en cuenta la pareja para ser estudiada. Y resulta que la pareja tiene un problema de fondo. Pero sí, en la mujer es mucho más porque abarca muchas cosas. El factor ovárico, el factor mecánico del útero, que es el que sirve luego para anidación e implantación. Entonces, por eso es importante la consulta preconcepcional. Que es donde en pareja van a ir para determinar su estado general de salud. Donde yo voy a saber y yo voy a tratar de identificar en esa paciente cómo está su sistema general de salud. Para poder primero identificar si hay una patología de fondo, algún trastorno que le vaya a conllevar que ella pueda perderlo. Primero tomamos las medidas respectivas del caso. Hacemos un tratamiento, un seguimiento para luego aconsejarle. Porque entonces habría que advertirla. Si ella padece de una u otra cosa. Por ejemplo, un pólipo endometrial. Correcto. Usted va a embarazar. Usted es fértil, va a embarazar. Pero en el momento de la anidación, cuando el huevo quiera anidarse, probablemente se le va a venir. Un pólipo es como un tumorcito dentro del útero. Sí, por lo general de células benignas. Pero está ocupando el espacio o el lugar donde se va a implantar el huevito. Entonces, no va a avanzar mucho. Lo más probable es que se le venga. Entonces, si no se le ha identificado esta patología, la paciente va a desconocerlo. Y nosotros podemos tomar una opción terapáutica antes de que la embarazan. Preventiva. Muy bien. Así es. ¿Qué les parece si atendemos una llamada que tenemos en espera en nuestra línea telefónica? Hola, muy buenos días. Oh, se fue la llamada. Qué pena. Bueno, entonces, regresando al tema. Esto tiene también algo que ver con lo que estábamos conversando hace un momento con Consuelo. También puede haber esta creencia de que hay alguna falla en el cuerpo de la mujer y que por eso es que se produjo la pérdida. O sea, no es por algo que tomó, no es por algo que hizo o dejó de hacer, sino que tiene algo, ella, desde el punto de vista biológico, que puede estar incorporado dentro del aspecto. Claro, entonces, eso la va a hacer sentir inferior. Inferior. O sea, y el ser inferior incluso a querer tomar la decisión de que yo no voy a ser capaz por este problema de tener más hijos o de darle los hijos que tanto mi esposo quiere y que yo también quiero. Entonces, por lo tanto, he visto muchas parejas que de esta forma prematura, con mucha premura, dicen, no, hasta ahí no más. No vamos a tener. No vamos a tener porque realmente yo soy la causante, yo soy la que no puedo. Y a veces, como decía Pamela, hay tantas cosas, tantos factores que inciden para que se dé. Se produzca. Muy bien. Muy bien.